Entonces, como pasó ya bastante tiempo sin encontrarnos, hago una especie de recordatorio de lo que vimos en la primera parte, la primera clase de requerimientos. Vimos que era un sistema de alimentación, vimos cómo se estiman los requerimientos de nutrientes, vimos varios ejemplos de métodos, la de titulación, el factorial, la calorimetría directa e indirecta, que incluye frecuencia cardíaca, etc., cociente respiratorio, consumo de oxígeno, y también vimos sacrificios comparativos que dijimos que era la base del sistema, también llamado de California, o de ganado para carne del NRC. También vimos ampliamente el concepto de mantenimiento, diferenciándolo de metabolismo basal, hablamos bien en extenso de los factores que lo modifican, tomando como ejemplo el ganado para carne, que tienen varios factores cuantificados, hoy en día ya hay en varias especies estos factores que modifican el requerimiento de mantenimiento, y vimos la ecuación básica de requerimientos de energía neta de mantenimiento, que si ustedes se acuerdan era la que figuraban tablas, cuando en el práctico Martín demostró por las tablas, allí el número que ustedes encontraban para el requerimiento de mantenimiento era obtenido por la ecuación básica de 0,077 por el peso metabólico, y eso le daba las megacalorías de energía neta de mantenimiento que requería por día para un determinado peso metabólico. Así que ahora lo que vamos a hacer, ahí tienen la ecuación básica, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver los requerimientos para producción, tomando primero como ejemplo la ganancia de peso vivo, pero antes vamos a repasar un poquito algunas cosas que dijimos de eficiencia, ya hace unas cuantas clases al inicio del curso, cuando vimos energía, y algo estuvimos hablando también el martes pasado. Cuando hablamos de eficiencia de utilización de la energía metabolizable para pasar a energía neta, hablamos del valor de K, que puede ser Km, que es K para mantenimiento, Kg, que sería K para ganancia, Kl, que es para lactancia, etc. para cada una de las funciones. Si uno mira este grafiquito, ve en la primera columna, la concentración de energía metabolizable, medidas en megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, esto es la densidad energética de una dieta, por ejemplo, y en este cuadro vemos desde 2 a 3,2. Para tener una idea, 3,2 es más o menos la energía metabolizable del grano de maíz, así que esa es una dieta concentrada y esta es una dieta de baja densidad. Vemos que la eficiencia de utilización de la energía metabolizable acá está en porciento, ustedes también lo pueden ver en fracción, vemos para mantenimiento y para ganancia. Si miramos acá a nivel de 2, media caloría de energía metabolizable en la dieta, por kilo de materia seca en la dieta, vemos que eso se usa con una eficiencia del 57,6% para mantenimiento. También pueden verlo en como 0,57% si está en fracción. Y para ganancia, solamente el 29,6%. Es decir que se utiliza con mayor eficiencia esa energía metabolizable para mantenimiento que para ganancia de peso. Si uno se queda en mantenimiento y baja la vista hasta el último, hasta el más, o tiene más densidad energética en este ejemplo, ve que esa eficiencia se incrementa de 57,6% a 68,6%. Es decir que más cantidad de energía o más porcentaje de la energía metabolizable se recupera como energía neta de mantenimiento. En función de, a medida que aumenta la densidad energética, aumenta la eficiencia de utilización para mantenimiento. Si pasamos a ganancia, vamos a ver el mismo fenómeno. A medida que acá aumenta la densidad energética también, por ejemplo acá 29,6%, cuando la densidad energética es 3,2% pasa a ser 47,3%. Es decir, mucho más se recupera, un porcentaje de la energía metabolizable originalmente se recupera como energía neta para ganancia. Esto entonces lo que le habla es que la eficiencia de utilización de la energía metabolizable se incrementa en función de la densidad energética de la dieta y es mayor para mantenimiento que para ganancia de peso. Por otro lado, acá también se dan cuenta que el incremento de la eficiencia de utilización de la energía metabolizable para ganancia es mucho mayor cuando se usa para ganancia que para mantenimiento. Acá pasa de 29,6% a 47,3% y acá pasa de 57,6% solamente a 68,6%. Si uno lo grafica a esos valores de K, porque lo que estamos viendo simplemente son valores de K, acá tenemos en rojo el K para mantenimiento y en amarillo el K para ganancia. Acá tenemos el K para ganancia de la energía metabolizable o el K para ganancia de la energía metabolizable por K. Eso está graficado acá en función de la densidad energética de la dieta. medida nuevamente en media caloría de la energía metabolizable por K. Si uno lo mira gráficamente a ese cuadrito que lo estábamos mirando numéricamente, ve que ese valor de K es muy inferior para ganancia que para mantenimiento. y ambos se incrementan en una pendiente ligeramente positiva a medida que se aumenta la densidad energética. En ambos casos, pero mayormente cuando se usa para ganancia. es decir que nosotros podemos calcular la energía neta a partir de la energía metabolizable de la dieta directamente. Si uno quisiera calcular, estos valores también, así como dijimos, la de mantenimiento, se pueden calcular. Y lo que entra en la ecuación es simplemente energía metabolizable, energía metabolizable al cuadrado y energía metabolizable al cubo. Esto está en media caloría por kilo de materia seca. Esto es la energía contenida en los alimentos. Entonces podemos, a partir de conocer la energía metabolizable, calcular la energía neta, tanto para el mantenimiento como para ganancia. Las ecuaciones son muy similares. Lo que varía, por supuesto, son las constantes o los coeficientes. Y la eficiencia de utilización es simplemente, para el caso de mantenimiento, energía neta, para mantenimiento sobre energía metabolizable y para ganancia, energía neta, para ganancia sobre energía metabolizable. Y estos pueden ir a obtener valores de K para producción de leche, para gestación, para otras funciones, producción de huevos, etc. Esta ecuación no es para que se aprenda de memoria, como siempre decimos, sino para que comprendan de que estos numeritos que están, estos por supuesto van a estar en las tablas de alimentos, no en las de requerimientos. van a estar allí tabuladas la, tanto la densidad energética, en términos de energía metabolizable por kilo de materia seca, como las megacalorías de energía neta de mantenimiento y energía neta de ganancia, o de lo que corresponda por kilo de materia seca. Eso lo van a ver en las tablas de alimentos. Bien, ahora pasamos entonces directamente a seguir hablando de requerimientos energéticos, pero en este caso, para, agregándole producción. Y ahí tienen una pregunta que ya la respondimos el otro día, si es que se pueden sumar los requerimientos energéticos para mantenimiento y producción, cuando están expresados en términos de energía neta. Dijimos el otro día que la respuesta es no, porque esa energía neta son distintas unidades, mantenimiento y producción, o ganancia de peso, como quieran llamarle, son distintas unidades y no se pueden sumar. Mientras estén en términos de materia seca necesaria para cubrir necesidad de mantenimiento y para cubrir necesidad de ganancia de peso, sí se pueden sumar los kilos de materia seca necesaria. Eso hoy lo van a ver en el práctico con más detalle de lo que vimos el otro día. Bueno, ¿de qué dependen? Así como para mantenimiento, nosotros teníamos una serie de factores de los cuales dependían los requerimientos de mantenimiento, ahora tenemos que analizar los requerimientos energéticos de producción, de qué cosas dependen. Seguimos usando al bovino para carne, como ejemplo, en muchas otras especies similar, estos factores son similares. El primero y muy importante es peso vivo, no porque vayamos a usar peso vivo directamente, pero el peso vivo es fundamental para estimar estos requerimientos. El sexo. Ahí ya estamos tanto en sexo como en el frame o tamaño adulto, estamos hablando de algo que ustedes ya vieron o creo que ya vieron en introducción a la producción animal, que es la composición de la ganancia de peso según sexo y frame. También necesitamos saber el nivel de producción. En este ejemplo que es, en el ejemplo que fuera para ganancia de peso de un ovillo, necesitamos saber cuántos kilos por día ganan. En el caso de que esté produciendo leche, vamos a necesitar saber cuántos kilos de leche produce por día. De acuerdo al estado fisiológico, por ejemplo, si el animal está preñado, una vaca preñada, vamos a necesitar saber cuál es la edad de la gestación, ya que en el último tercio se incrementan sustancialmente los requerimientos energéticos para el mantenimiento del feto y también de la útero placenta, digamos que la unidad útero placenta que requiere más energía. Entonces, repasando, tenemos peso vivo, sexo, el frame o tamaño adulto, nivel de producción y estadio fisiológico. Esto también se va a traducir después en las tablas. Cuando ustedes busquen los requerimientos en tablas, van a tener que entrar por peso vivo, como les explicaba en el otro día, en el práctico, pero van a tener que elegir una tabla del sexo correspondiente. Van a tener que definir, van a tener que saber qué sexo es para agarrar las tablas correspondientes y también dentro del sexo van a tener que saber el frame, si es un frame chico, mediano o grande. Tiene tres categorías nada más en esas tablas. En el sistema computarizado hay más frames, digamos más posibilidades, pero con chico, mediano y grande ya alcanza. Y obviamente saber el nivel de producción para encontrar el requerimiento. A manera de ejemplo, y por qué vamos a repasar un poquito la composición de la ganancia de peso, estamos hablando en el ejemplo, en este ejemplo estamos hablando de ganancia de peso de un animal, puede ser un ovillo, por ejemplo. vamos a tener que discutir un poquito sobre la composición de la ganancia de peso y por qué. Porque acá ustedes tienen un costo de ganancia en términos energéticos. La síntesis proteica, por ejemplo, de un kilo de proteína requiere 10,6 megacalorías por kilo de proteína sintetizada, mientras que la proteína, perdón, mientras que la síntesis de grasa requiere un poquito más, 12,5 megacalorías por kilo. Eso es la proteína pura, digamos, o la grasa pura. El tema que acá hay que considerar sí o sí es que el tejido magro, es decir, por ejemplo, músculo, tiene solamente entre 20 a 23% de proteína. El resto es agua. Entonces acá va a haber una especie de dilución cuando medimos en ganancia de peso, cuanto más tejido magro, más agua también se retiene. En cambio del tejido adiposo, el 80 a 95% es grasa, son lípidos, el tejido adiposo tiene muy poca agua. Entonces energéticamente es mucho más denso. Entonces, teniendo en cuenta ambas cosas, el costo energético de la síntesis proteica, acuérdense que en la síntesis proteica había al mismo tiempo una degradación de la proteína, además de la síntesis. entonces el costo para un tejido magro es de alrededor de 5,5 megacalorías y el costo para un kilo de tejido adiposo es de 9,5 megacalorías. O sea, ahí sí se marcan las diferencias fuertemente del costo de tejido magro al costo de tejido adiposo simplemente por el hecho del agua que contienen. Acá no estaban tan lejos los costos, porque la proteína es costosa energéticamente en la síntesis pero está diluida con agua y entonces nos sale energéticamente menos costoso sintetizar tejido magro. No sé si se entienden estos conceptos si no me paran y volvemos. acá les voy a pedir que hagan un poco de memoria vamos a ver el tema de ganancia de peso en bovino y ustedes vieron conceptos que tienen que ver con la composición de la ganancia de peso vivo y eso va a estar modificado por sexo tamaño de tamaño adulto básicamente o frame ¿ustedes eso lo vieron? Que alguien escriba sí o no o abra su micrófono y diga sí o no si lo vieron en introducción a la producción animal o en alguna otra materia yo creo yo creo que en IPA no sé si ellos lo estarán relacionando o algo pero en IPA ellos vieron crecimiento y en crecimiento yo creo que habrán visto el tema de composición de la ganancia o cómo va desarrollándose los distintos tejidos vamos a asumir si no dicen nada que sí lo vieron y vamos a hacer un brevísimo repaso nomás para situarnos bien en el porqué necesitamos saber esas cosas si yo también creo que lo vieron bueno el tema en general cuando hablamos de ganancia de peso si consideramos el peso vivo del animal acá el peso vivo va creciendo hasta que llega a un peso adulto la ganancia de peso básicamente lo que más difiere es la ganancia de proteína y la ganancia de grasa que a medida que se acerca al peso adulto es mayor y cada vez que la grasa se deposita más se deposita menos agua la proteína varía poco igual que los minerales sigue una tendencia más suave pero entre la proteína y la grasa está la gran diferencia y como consecuencia de ello el agua el agua energéticamente es neutra entonces si nosotros hablamos de esta otra forma de ver pero por ahí le queda más claro esto una ganancia de un animal joven va a tener proteína mucha agua y poca grasa en el caso de un animal adulto el mismo kilo de ganancia de peso va a tener menos proteína por supuesto menos agua si comparan esta barba contra esta otra menos proteína menos agua y mucho más grasa así que si añadimos esto con lo que dijimos recién del costo energético de la ganancia de peso ganar un kilo acá va a ser mucho más costoso energéticamente que acá porque acá tiene un componente de agua bastante grande de ahí que si uno expresa los requerimientos de energía para ganancia de peso y acá tiene los pesos vivos en forma creciente y la energía neta requerida para ganancia de peso en media caloría por día ve que en primer lugar a medida que el animal va ganando en edad en peso esa ganancia de peso cuesta más esta curva ascendente indica que va costando más estas son las ganancias en kilos por día 1,3 1 y 06 por supuesto que cuanto menos gana de peso menos requerimiento para ganancia va a tener pero esas tres curvas son ascendentes y se nota mucho más acá en la curva azul cuando las ganancias de peso son altas donde la composición de la ganancia es mucho más diferente en este punto en este otro punto vamos a ver un ejemplo concreto vamos a situarnos directamente en un animal donde decimos la composición de la ganancia de peso pero nosotros fijamos una tasa de ganancia de peso y decimos este novillo de frame medio acá ya le ponemos algo más de información es un novillo de frame medio que gana 600 gramos por día o sea 06 kilos por día ese mismo novillo esa misma ganancia a distintos pesos vivos del animal va a ser muy distinta por ejemplo si un animal de 200 kilos que tiene esa ganancia de 600 gramos por día la composición de esa ganancia va a ser de poca grasa y de mucha proteína fíjense en las líneas rojas y negras simplemente pero si nos vamos a 500 kilos la composición de esos 600 gramos que gana en el día va a tener cerca del 15% de perdón va a tener sí cerca del 15% de proteína en esa ganancia pero va a tener más del 25% de grasa en esa ganancia es decir si es cuestión de multiplicar el porcentaje por 06 para saber cuánta grasa está depositando pero ustedes ven que esta que esta línea roja de deposición de grasa sigue aumentando con el peso vivo del animal y en este caso estamos fijando en la misma ganancia recuerden que estamos hablando de requerimientos para ganancia de peso vivo porque deben ser del mantenimiento por ahora estamos hablando solo de cuánto cuesta ganar estos 600 gramos 06 kilos por día y ustedes ven que esto va a depender de que cada vez que el animal es más pesado más grasa se va a depositar en esa misma ganancia si uno modifica un poquito el razonamiento y dice bueno yo ahora voy a tomar en lugar de tomar una ganancia constante voy a tomar un peso constante del novillo y voy a decir un novillo de frame medio de 400 kilos de peso vivo yo fijo el peso vivo en este caso y le voy a hacer ganar a distinto ritmo le hago ganar a 06 como habíamos visto hoy 08 1 kilo y 1 kilo 300 esta es la tasa de ganancia de peso vivo en kilos por día pero es el mismo animal exactamente el mismo animal tiene 400 kilos fijada el peso vivo el ritmo o la tasa de ganancia de peso también modifica la deposición del tejido corporal a bajas ganancias de peso se deposita casi la misma cantidad de proteína y de grasa pero a altas ganancias de peso se deposita muchísimo más grasa que proteína entonces por consecuencia perdón acá está la proteína por consecuencia la deposición de agua va a ser mucho menor en este caso que acá y me va a costar más ganar proporcionalmente más ganar este equilaje porque la composición de la ganancia es distinta no es lo mismo un animal ganando a esta tasa de ganancia que a esta otra tasa de ganancia la composición de ese peso de esos de ese si miran acá en el kilo o en lo que fuera se ven que va aumentando de 600 gramos para arriba después se hace una especie de plató pero al tener distinta composición de la ganancia también me va a afectar también me va a afectar mi requerimiento energético sé que están un poco perdidos por ahí pero ya les va a caer toda la ficha porque esto ustedes lo saben entonces si miramos el requerimiento en megacalorías por día de un animal ganando 600 gramos a un kilo de 300 ven que hay una inflexión hacia arriba es un mayor costo en esta zona de ganancia de peso tratándose del mismo animal ¿no es cierto? esa ganancia que vimos en el ejemplo anterior producido al requerimiento de energía en esta para ganancia tiene un punto de inflexión hacia arriba por la mayor deposición de grasa también hay ecuaciones para calcular los requerimientos energéticos para ganancia de peso y la razón por la cual yo le decía tienen que elegir la tabla que corresponde es porque en el NRC están tabulados en forma separada por ejemplo el novillo de frame medio del novillo de frame grande la hembra de frame medio está separada de la hembra de frame grande son distintas ecuaciones porque en en caso del frame si uno a ver le pregunto algo para ver si nos estamos entendiendo si un novillo de frame vamos vamos a exagerar de frame chico gana un kilo por día y otro de frame grande del mismo peso vivo también gana un kilo por día ¿cuál de los dos deposita más? ¿me entendió la pregunta? ¿un novillo de frame chico que pongamos de 400 kilos pongamos el mismo peso versus un novillo de frame grande también de 400 kilos ambos ganando un kilo por día ¿cuál de los dos deposita más grasa en ese kilo de ganancia de peso? tenés las dos opciones respondidas Osvaldo uno dice el chico deposita más grande y el otro dice el grande deposita más perdón el chico deposita más grasa el otro dice el grande deposita más grasa estamos en un conflicto entonces ¿no? sí sí en un claro conflicto bien hay que arbitrar entonces el animal chico versus el animal grande si el frame si el frame chico o el frame grande ¿cuál de los dos está más cerca independientemente de la de la posición la curva de de crecimiento ¿cuál de los dos está más cerca del peso adulto? ¿alguno contestó? a ver veamos de vuelta no parece que no me parece que son las respuestas de antes chico grande pero se inclina más por el grande si que está más cerca del peso adulto el peso final que va a tener el animal va a estar más cerca del peso final que va a tener el frame más chico por lo tanto el frame más chico va a depositar más grasa en esa ganancia de peso sí ahí están diciendo eso que el más chico va a estar más cerca bien entonces ¿qué es lo que tenemos en cuenta acá para predecir o no predecir sino así estimar la energía que necesitamos para la ganancia de peso tenemos esta ecuación donde tomamos dos elementos claves para calcular lo que es el peso vivo para elevarlo para transformarlo en peso metabólico y la ganancia diaria el TGD es la ganancia diaria fíjense que los coeficientes los numeritos que están acá la ecuación es la misma pero este coeficiente si comparamos estos dos novillos el de frame medio y el de frame grande el número más grande está acá en el frame medio que en el frame grande por lo tanto este animal va a requerir más energía neta para ganancia que este otro animal que está acá ahora si vamos y comparamos o tratamos de hacer el mismo ejercicio pero manteniendo el frame constante vamos a suponer que un frame medio que pasa un novillo verso una hembra una vaquilla de frame medio ¿el novillo o la vaquilla va a depositar más grasa a igual peso vivo e igual ganancia de peso? ¿el novillo o la hembra? ¿cuál de los dos va a depositar más grasa estando a igual peso vivo y a igual tasa de ganancia la única diferencia es el sexo el frame es igual el pedido es igual el uno es macho castrado y el otro es hembra la hembra están diciendo la hembra deposita más y eso es lo que le dice esta ecuación se comparan el novillo de frame medio con la hembra de frame medio ven que la hembra va a necesitar más energía neta de ganancia por que va a tener más grasa en esa ganancia lo mismo si comparan el novillo de frame grande con una hembra de frame grande la hembra va a depositar más y si compara frame dentro del sexo hembra va a ver que el de frame grande va a necesitar menos que el de frame medio que la hembra de frame medio con el mismo arazonamiento que hacíamos para el caso del novillo así que estos coeficientes le están dando a ustedes la pauta de de cuál va a requerir más para ganancia de peso pero todo tiene su origen llamémosle en la deposición energética en la ganancia de peso cuanto más grasa deposita más costosa va a ser esa ganancia bueno esto es lo que van a ver ahora en práctico ¿no es cierto Horacio? sí sí vamos a trabajar para ver el tema de las pautas bueno veamos ahora un ejemplo simplemente comparemos la esto acá se trata de un novillo de frame medio que tiene distintos pesos vivos en distintos momentos pero tiene una ganancia bastante baja de 200 gramos por día o 0,2 kilos por día la ganancia es la misma esto es solamente la energía neta de ganancia acá no estamos hablando de nada de mantenimiento acá solo ganancia fíjense fíjense que acá necesita 0,51 megacalorías para esos 200 gramos y este animal de 400 kilos que también es de frame medio que tiene la misma ganancia de 200 gramos va a necesitar 0,85 y esto es efecto del peso vivo que está en otro momento de la curva de crecimiento del animal donde la composición de la ganancia es distinto acá con 400 kilos que con 200 kilos y aún a ganancias bajas ese requerimiento se modifica en otro ejemplo donde hacemos jugar el frame el animal en este caso tiene 200 kilos el peso vivo es 200 kilos en todos los casos la ganancia del peso sigue siendo 0,2 kilos por día y la energía neta para esa ganancia va a variar de acuerdo a si se trata de un novillo de frame medio que es este cuadro se lo leo porque a veces no se puede leer bien la parte más baja del cuadro esto es un novillo de frame grande esta es una hembra de frame mediano y esta es una hembra de frame grande fíjense lo que estuvimos diciendo comparando dentro del novillo los dos frames el de frame grande necesita menos energía para ganar esos 200 gramos y la hembra de frame grande va a necesitar menos que la hembra de frame medio para esa misma ganancia recuerden que tienen el mismo peso vivo han situado en distintos puntos de la curva de crecimiento pero tienen el mismo peso vivo si comparamos el novillo con la vaquilla la hembra la vaquilla necesita más energía neta de ganancia que el novillo a igual frame lo mismo pasa acá con el frame grande la hembra siempre va a necesitar un poco más bueno esto es una forma que a propósito está puesta así la primera tendencia es sumar estos dos números recuerden que no se pueden sumar porque acá tenemos la unidad es energía neta de mantenimiento y en este otro color tenemos la energía neta de ganancia acá tenemos para distintos ganancias de peso el animal tiene 200 kilos por eso que el requerimiento para mantenimiento es igual en todos los casos lo que cambia es el requerimiento para la ganancia correspondiente y acuérdense nunca nunca suman estos dos números perdón Osvaldo yo no sé si ya se comentó esa pregunta pero Rodrigo hizo una pregunta no sé si ya le contestaron porque preguntaba ¿por qué el frame medio deposita más grasa que el frame grande? y ahora otro chico Nicolás dice entonces el novillo de frame chico es que deposita más grasa tiene en la ganancia de peso a comparación de los demás más depósito de grasa tiene en la ganancia de peso en comparación a los demás léanme porque yo acá en la forma que estoy presentando no veo nada no, no está bien la mayor dimensión al gráfico sí exactamente por eso es que yo le insistí preguntándole si ya vieron estos conceptos imaginamos que sí yo hice una especie de repaso dijimos de entrada de que si comparamos un frame vamos a dos extremos al frame chico con el frame grande a igual peso e igual ganancia de peso el frame chico va a estar más cerca de su punto de madurez final por lo tanto va a depositar proporcionalmente más grasa en esa ganancia de peso recuerden estamos hablando de la misma ganancia de peso supongamos que el frame chico y el frame grande ambos tienen 400 kilos van a estar ubicados en distintos puntos de la curva de crecimiento el frame grande va a estar más lejos de su de su madurez final y si gana un kilo por día los dos animales ganan un kilo por día el frame chico va a depositar en ese kilo mayor proporción de grasa no sé Enrique si le querré reforzar vos explicándole un poco más pero no me parece que está correcto por ahí sería bueno que si hay alguna pregunta más sobre eso ya la hagan para aclararlo no tengo ninguna curva de crecimiento acá a mano para para mostrársela pero yo me imagino que a lo mejor no estudiaron bien esa parte pero se la tienen que haber dado sí sí yo entiendo que se la da estos son conceptos básicos de desarrollo y crecimiento de los animales esto se cumple en todas las especies prácticamente sí como para hacer en realidad es repetir pero por ahí alguien lo dice de una forma un poquito distinta y queda más que se graba más cuando yo tengo un animal que va creciendo está claro que a medida que va aumentando su peso tamaño y va acercándose a la madurez va a ir cambiando qué es lo que deposita o la proporción en que deposita esos tejidos acuérdense siempre que tenemos como curvas de crecimiento primero crece el sistema nervioso después crecía el tejido óseo después crecía el muscular y el adiposo sabemos también que no es uno después de otro sino que son en conjunto con distintas intensidades el primero que se desarrolla y por eso también se desarrolla primero la cabeza acuérdense las ondas de crecimiento primaria secundaria y terciaria la primera se acuerdan que era cabeza y raquis entonces primero se desarrolla la cabeza el sistema nervioso central después se desarrollan los huesos y se desarrolla el animal en altura acuérdense la onda de crecimiento secundaria en los miembros y después la que completa que va más hacia el lomo y la profundidad por supuesto otra vez no es que termina una para empezar la otra tienen distintas intensidades en distintos momentos con los tejidos lo mismo primero nervioso después ocio después muscular y después si yo tengo un animal que está cercano a su madurez o ya en la madurez lo que deposita básicamente es grasa si yo tengo dos animales de tamaño distinto final distinto uno que tiene un tamaño de 400 kilos que sería un frame chico y estamos evaluándolo cuando tiene 250 o 300 kilos de peso vivo ganando un kilo de peso yo tengo otro animal que tiene 700 kilos que es de frame grande y también tiene 250 o 300 kilos y también gana un kilo de peso vivo quien está más cerca de la madurez claramente el más chico porque está muy cerca de terminar y llegar a su peso adulto entonces claramente está más cerca del final de su crecimiento entonces claramente deposita más grasa el otro que está menos de la mitad de crecimiento el de 700 kilos y todavía no llegamos a 300 tiene que desarrollar todavía mucho hueso y mucho músculo sobre todo y deposita poca grasa ¿por qué? porque si bien tiene el mismo tamaño y hasta quizá tenga la misma edad no tiene la misma edad fisiológica no está en la misma madurez le falta mucho más para llegar a la etapa de animal maduro para llegar a su tamaño adulto su tamaño final entonces necesita primero continuar desarrollando depositando músculo y hueso y después recién va a empezar a depositar en mayor proporción la grasa no sé si como un repaso general le sirvió de todas maneras le va a resultar útil ir al material que le dieron en la otra materia para extenderse más en este tema porque bueno nosotros suponemos que ya lo manejan y ese material así más básico no está digamos en la materia pero sí tienen que tener en claro esa diferencia que le estamos contando que el efecto no es solo tampoco frame solamente sino también sexo un fenómeno parecido se produce en este ejemplo que vimos de novellos versus vaquillas a igual peso e igual ganancia de peso e igual frame la hembra va a depositar más grasa que el macho sí entonces sí correcto acá hay varios que están diciendo que sí que se entendió bien ahí está la importancia del encadenado de las materias ¿no? bueno ahora ya pasamos al requerimiento para la preñez para que ustedes vean un poco en números de qué estamos hablando cuando decimos el último tercio de la gestación donde se requiere mucho más energía que al comienzo de la gestación esto está calculado para un ternero que tiene 38 kilos el peso de nacimiento y ustedes ven que el requerimiento de energía de megacalorías por día va aumentando hasta que llega hacia el final del último mes a 5 megacalorías 5,2 prácticamente megacalorías de energía neta por día acá ustedes a lo mejor se sorprende de la unidad que estamos usando pero en el bovino por convención no sólo por convención sino mirando la eficiencia de utilización de la energía metabolizable la energía neta se vio que para la preñez la eficiencia era muy parecido esa eficiencia al mantenimiento entonces se expresan los requerimientos energéticos para gestación en términos de energía neta de mantenimiento es decir que hay mayor eficiencia acá para el desarrollo fetal y básicamente el desarrollo fetal que para la ganancia de peso de un animal ya en crecimiento digamos fuera del útero entonces la unidad de medida es la energía neta de mantenimiento que como ustedes recuerdan o recordarán es más eficiente que se usa con mejor eficiencia pero fíjense cómo varía esos requerimientos de acuerdo a los días de gestación cuántos serían los días de gestación total ¿no? Esperá que están escribiendo nomás 9 meses algunos 85 y a lo mejor no estudiaron en días sino en meses o en semanas sí sí nueve meses están poniendo claro nueve por tres dos setenta sí pero dijeron dos ochenta dos ochenta y cinco por ahí dice que se alarga un poquito está más sobre dos ochenta por eso también influye hay una pequeña influencia de la raza incluso hay pequeñas variaciones que lo van a ver cuando miren obstetricia seguramente antes se llamaba obstetricia ahora se llama distinto pero ahí seguramente van a van a tener pero esta es una ecuación muy característica la que se usa para estimar estos requerimientos que no viene al caso a complicarla hay una ecuación que se llama Gontes pero no lo que me interesaba es ver cómo aumenta hacia el final fuertemente que muchas veces nosotros nos olvidamos en el rodeo de cría esos últimos tres meses el animal está requiriendo mucho más de energía entre en promedio llamémosle al menos tres megacalorías más de energía neta de mantenimiento le estamos aumentando en ese último tercio también se puede calcular la energía retenida en la leche que no es otra cosa que el requerimiento de energía neta para lactancia en este caso ustedes tienen una ecuación acá que lo que usa es el porcentaje de extracto etéreo de la leche o el porcentaje de grasa butilosa de la leche si quieren llamarlo más correctamente y el porcentaje de proteína bruta que tiene esa leche resolviendo esa ecuación con estos coeficientes van a tener los megacalorías necesarias por kilo de leche producida de paso acá les dice que el K para la lactancia es de 0.64 es decir si uno quiere ver la eficiencia con que se usa la energía metabolizable ahí tienen el dato que es y tienen que mudar esa energía metabolizable por 0.64 y le va a dar la necesaria para producir un kilo de leche hace variar por supuesto hay especies que tienen perdón hay razas que tienen más lípido en la leche más grasa butilosa eso van a tener mayor requerimiento y si uno cambia de especie y se va al búfalo por ejemplo que tiene mucho más grasa en la leche también va a tener más requerimiento para cada kilo de leche producida la proteína bruta también varía pero en menor medida la grasa butilosa es la que suele variar más y esto le dice que aproximadamente son si ustedes se sienten más cómodos expresando ya fijado el valor de K ustedes pueden también expresar en términos de energía metabolizable que aproximadamente estamos hablando de números redondos 1,2 megacalorías de energía metabolizable por kilo de leche producida en promedio porque insistimos varía de acuerdo a la composición de la leche cuando dábamos el ejemplo de energía retenida en la leche decíamos justamente eso que hay que determinar la energía que está en esa leche así como también dábamos un requerimiento de fósforo para producción de leche bueno en este caso estamos hablando de energía y después vamos a hablar del requerimiento de proteínas en fin todo está en función expresado cuando se trata de leche por kilo de leche lo único que tienen que hacer es multiplicar por la leche por los kilos de leche producida la unidad de expresión es por kilo de leche porque la producción de leche es muy variable e interviene fuertemente la raza acá tienen un ejemplo ustedes saben que la producción de leche no es constante que hay una curva de lactancia donde generalmente no es generalmente sino que esa curva de lactancia está definida por el pico de producción de leche acá tienen varios ejemplos donde el pico es 5 kilos 6 kilos 11 14 y de acuerdo a la semana de lactancia se calculan los requerimientos para esos 5 en este caso serían los requerimientos para esos 5 kilos de acuerdo a la semana de lactancia que esté no es que produzca 5 kilos de leche todos los días sino que va en ascenso después del parto empieza la producción láctea va en ascenso llega a un plató y luego disminuye por eso es que esto tiene una si ustedes lo grafican va a tener una forma de curva que asciende y luego comienza a descender y se hace como una cola larga digamos que ya la producción de leche es muy baja a las 30 semanas entonces cuando ustedes cargan en un programa por ejemplo para calcular los requerimientos desde el punto de vista de un programa o en forma indirecta cuando quieren balancear una dieta etcétera que más adelante lo pueden ver también en un programa que se les va a mostrar una de las cosas que le va a preguntar el programa es la semana de lactancia para ver como ya tiene predeterminadas las curvas de lactancia de acuerdo a qué semana está le va a estimar para cuántos kilos de leche producida estamos hablando es decir que ese va a ser un dato que le va a solicitar el programa si no tienen el programa tienen que recurrir a su conocimiento de cuántos kilos de leche puede estar produciendo en determinado momento el promedio de los animales porque en general no se habla de un animal en particular sino un promedio bueno esto es simplemente la aplicación de lo que vimos al principio de la clase de hoy por ejemplo el maíz tiene 3,25 de densidad energética energía metabolizable media caloría energía metabolizable por kilo materia seca se va a usar con el 69% de eficiencia para mantenimiento y con 48% para ganancia y así un ENO de baja calidad por ejemplo que nos llega a 2 que está en 2 megacalorías de energía metabolizable por kilo materia seca va a tener una eficiencia de uso del 57% para mantenimiento y solamente del 29% para ganancia esto ahora en el ejercicio va a quedar claro cómo incluso si ustedes piensan en términos de energía metabolizable el requerimiento por ejemplo de energía metabolizable por día para una determinada producción cómo va a cambiar ese requerimiento de energía metabolizable en función de la densidad energética que tenga la dieta donde están trabajando puede ser que requieran más energía metabolizable o que requieran menos para la misma producción esto va a quedar claro ahora con el ejemplo del práctico entonces ustedes se pueden preguntar cómo se cubren los requerimientos estos son pasos rutinarios que ustedes pueden modificarlos pero en general cuando uno se encuentra en una situación donde está el animal ya el animal existe no es un proyecto sino que el animal existe va a estar comiendo algo entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar qué está aportando la dieta tenemos que investigar lo más posible qué es lo que está comiendo y cuánto de eso que está comiendo de eso que está comiendo para determinar los aportes que fue la primera cosa que ustedes aprendieron en los prácticos aprendieron a determinar los aportes de nutrientes luego con los datos del animal van a determinar los requerimientos ya sea por tabla por fórmula por programa por lo que fuera y después van a comparar los aportes con los requerimientos y van a mirar primero seguramente la energía que es la que maneja la mayor parte de acá del escenario de producción animal y van a ajustar por energía van a chequearlo a proteína y van a ajustar la proteína y así sucesivamente con los minerales y las vitaminas generalmente este camino suele ser el más sencillo para resolver bueno esto es el ejemplo que lo van a ver ahora en el práctico no sé si tenía algo más ah bueno tengo algo más acá que conviene que lo miren un poquito esto está sacado del del McDonald's acá lo que tienen son distintos alimentos y está la energía bruta la energía digestible energía metabolizable energía neta de mantenimiento energía neta de lactancia energía neta de ganancia y hay ciertas relaciones como esta energía digestible sobre energía bruta energía metabolizable sobre energía digestible energía metabolizable sobre energía para mantener energía neta de mantenimiento sobre energía metabolizable energía y la distinta energía sobre energía metabolizable y estos simplemente son los valores de eficiencia y acá lo que les dice abajo es que el cambio de energía bruta a energía digestible es mayor para los alimentos con mayor contenido de fibra por las pérdidas fecales y eso decíamos ya cuando hablábamos de este tema la energía digestible la energía metabolizable es mayor en por los gases de la fermentación etcétera todos conceptos que ya los tenemos pero acá lo pueden un poco repasar es para eso lo que les puse esa transparencia pueden ver lo mismo en el cerdo en el cerdo simplemente llegan hasta energía neta sin especificar para cuál de los dos para cuál de las funciones no de los dos sino de las funciones o de las producciones mejor dicho va a ser aplicada esa energía neta ahí les aclara que los valores son mayores en cerdas que en cerdos con mayor desarrollo del aparato digestivo mayor capacidad de digestión de pared celular etcétera eso es interesante que lo tengan en cuenta porque hay una ligera variación y lo mismo las las pérdidas digestibles ametabolizables son pocas pero si está consumiendo mucha fibra también ahí va a ser mayor que en concentrados con poca fibra en general acuérdense que el cerdo consume una dieta bastante concentrada también ahí tienen distintos alimentos y esos cocientes que estábamos hablando esto que está en números en rojo significa cómo baja la eficiencia en algunos alimentos en naves el mantenimiento del valor medio que está ahí redondeando de 108 kilocalorías acuérdense que estamos hablando de un animal machito esto es mil veces menos que la megacaloría kilocalorías de energía metabolizable por kilo de peso metabólico ese es el valor medio y tiene una variación que tiene un rango bastante grande entre 90 y 120 kilocalorías de energía metabolizable por kilo de peso metabólico la la energía neta para ganancia de peso se usa con una eficiencia este es el KG con una eficiencia del 75 al 80% esa energía metabolizable para energía neta de ganancia de peso y para la energía neta para producción de huevos en gallinas ponedoras el KH digamos es 0.69 es decir que en aves es un poquito distinta la historia de la que veníamos viendo bueno esto lo tienen es un ejemplo simplemente del uso de energía en gallinas de postura esto del caballo en equino deportivo lo vamos a ver en otra clase pero fíjense simplemente le indico acá como habíamos visto pocos ejemplos de trabajo digamos ejercicio moderado ejercicio pesado ejercicio de alta performance o alto desempeño tienen los requerimientos de energía digestible como cambian para el mismo animal de igual peso como cambian de 4.7 a 6.9 también se incrementan los requerimientos de proteína bruta y de licina licina es un aminoácido que es un indicador está indicado la necesidad de licina en el equino como indicador de la calidad de la proteína para el equino es muy sensible a la deficiencia de licina y entonces se usa ese aminoácido como indicador del aporte de las aminoácidos esenciales indicando solamente la licina la proteína también se incrementa con el ejercicio después vamos a ver eso pero es porque hay más recambio más masa muscular y más recambio proteico también el calcio se incrementa un poco el fósforo también pero hay minerales como el potasio el sodio y el cloro que se incrementan sustancialmente ya que el equino es un animal que transpira copiosamente con el alto de alta performance el ejercicio alta performance y el sudor no solo tiene sodio y cloro sino que tiene también mucho potasio eso lo vamos a ampliar más adelante cuando veamos ejemplos de alimentación en distintas especies acuérdense de en este en esta clase de hoy los factores que modifican los requerimientos para producción tienen la ganancia de peso por un lado acá le tienen que acordarse del sexo del frame y si está produciendo leche también a nivel de producción láctea o eventualmente preñeza esos datos van a necesitar para encontrar los requerimientos en las tablas así que con esto completamos la parte de requerimientos energéticos veremos algunas particularidades en alguna especie que veamos más adelante y la clase que viene el teórico va a ser de requerimientos proteicos tomando dos sistemas el sistema de proteína bruta y el sistema de proteína metabolizable y vamos a seguir usando al bovino como ejemplo y vamos a dar algunos otros ejemplos en nuestra especie así que entonces llegamos al final del teórico y si hay preguntas háganla ahora porque después haríamos un intervalo para entrar a la parte práctica de estos requerimientos energéticos se oye por ahora no hay ahora no bueno ¿cuánto necesitas de intervalo Horacio?